La Mesa Intersindical para la Ratificación del Convenio 190 ha enviado solicitudes a las autoridades del Estado en la que le solicitan una reunión con el fin de que se ratifique el Convenio 190. Ver la posibilidad de tener una reunión con autoridades del gobierno para ver la posibilidad de la ratificación del Convenio 190. La Mesa Intersindical también se reunió el día pasado en la Corte Suprema de Justicia, donde se estuvo analizando si este Convenio 190 tiene roce con la justicia nicaragüense, pero creo que van a seguir esos encuentros. Algunas empresas, tanto en el sector público como privado, yo creo que ha disminuido en vista después de que ya hay muchas campañas de información contra el acoso laboral, el acoso sexual. También el gobierno de Nicaragua tiene a través de diferentes medios de comunicación una campaña sobre la violencia y a dónde acudir cuando hay violencia contra la familia o contra cualquier persona. Entonces creo que esto de la violencia se viene realizando con campañas del gobierno y también campañas que tienen los sindicatos. Ortega manifestó que el acoso laboral en las empresas ha venido disminuyendo a través de las campañas que se han venido impulsando desde los diferentes sectores. El acoso laboral ha venido disminuyendo también en los centros de trabajo en vista de que hay muchas marcas. Están impulsando proyectos con los trabajadores donde cada sábado algunas marcas hay reuniones con los trabajadores donde se les están dando sus derechos como trabajadores. En estos proyectos, en estos proyectos, algunas marcas se están incluyendo a personas de la comunidad. Entonces creo que desde que esta campaña de sensibilización está sensibilizando a los trabajadores y se ha disminuido la violencia. Y también esta capacitación en los centros de trabajo ha elevado más la productividad. Los trabajadores también son más conscientes de su responsabilidad como personas. Y creo que podemos reducir la violencia a través de la educación, ya sea en los centros de trabajo y en los barrios. El convenio 190 y la recomendación 206 son las primeras normas internacionales del trabajo que proporcionan un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Noticias 12, Darlin Tellez.